que consagró a los reyes, donde quiera que este aceite llegue, mi Padre, que llegue la cura divina, la liberación, la transformación de vida, y que este aceite sea usado por todos, todos los que creen. No se lo pierda, domingo 29 de enero, la distribución gratuita del aceite consagrado, a las 10 de la mañana, con el Obispo Clodomir Santos, que realizó la gran concentración de fe y milagros en el fórum, 703 Sur Broadway, Teatro State, o a las 9.30 de la mañana, en el 625 Sur de la calle Bonnybrae, en Los Ángeles, o en una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los brujos atacan sin importar quién sea la víctima. Están dañando a alguien que todavía no ha nacido, que está en el vientre de la madre. Quieren que este niño solo esté postrado en una cama, ciego, sin poder. Con más de 20 años de experiencia, la señora Verónica, la ex bruja, puede ayudarle con su problema. Y busque realmente la ayuda para cortar este mal. Llame ahora y reciba una consulta gratis. La señora Verónica, la ex bruja, responde y el obispo muestra la solución. Hola, señora Griselda. Sí, mire, pues los síntomas que tengo son desesperación, estrés, caída de pelo, huelo aromas muy feos, como excremento de perro. Mi cuerpo ha olido a zorrillo. En la casa muchas cosas suceden. Mis hijos igual. Peleas con mi esposo. Él es como otra persona. A los dos, como empezamos a pelear, y nos vemos como incontrolables. Hemos llegado hasta los golpes. En la casa aparecen huevos, botellas con agua, con aceite, muchas cosas que se escuchan en la casa, que suena, que truena. Anteriormente había muchos ratones, muchas hormigas, muchas moscas. Olía como a fruta podrida, a carne podrida. Parece que son más cosas, pero pues hasta el momento, pues todavía estamos pasando por todo esto. Ok. Nosotros le ayudaremos. Señora Verónica, es evidente que hay brujería por detrás de estos problemas, pero ¿qué clase de brujería? Sí, esto es magia negra. Cuando aparecen todas estas plagas, ratones, moscas, es magia negra y se lo están haciendo por envidia. ¿Es lo máximo de la brujería la magia negra? No, hay magia, hay diferentes magias, pero esta es magia negra, pero hay alta magia negra, que es donde se utilizan varios sacrificios de animales. Y es... ¿Para qué? ¿Usted cree que fue una mujer, un hombre? Sí, aquí es una mujer la que le está haciendo el trabajo de brujería y se lo está haciendo por envidia. Muchas veces uno abre puertas a tu casa, a tu amiga, a tu suegra, a tu tía, a tu hermana, y estas personas al ver que ya tiene una relación bien, un trabajo bien estable, entra la envidia obispo. ¿Cuántas personas que ahora nos acompaña, Pastor Miguel, que se encuentran en la misma situación de esta señora y que han intentado solucionar estos problemas a través de la brujería o de otros medios? Y la tendencia es peorar. Es lo que uno tiene que percibir. Y muchas veces, aparentemente, cuando uno busca la solución en un brujo, en una bruja, la situación cambia, pero es apenas aparente, porque no hay cambio, no hay solución para el problema, solución real, verdadera, en la brujería, ¿no? Es cierto, Bispo Clodomir. Lo que pasa es que el mal cambia de posición o de lugar y después el problema parece peor y muchas veces en otras áreas también de la vida de la persona. Por eso es que la persona, siempre que va a estos lugares en búsqueda de la solución a sus problemas, su situación empeora. No hay un cambio real, no hay una transformación de vida. Y la prueba está ahí, en que las personas viven ahondándose en el sufrimiento sin ver ninguna solución. Para aquellos que nos acompañan en este instante y necesitan de ayuda, los números del teléfono. Claro que sí, Bispo Clodomir. El teléfono es el 1-800-581-4141. Si usted que nos acompaña está sufriendo y necesita ayuda ahora, marque ese teléfono, 1-800-581-4141. Y si usted tiene una pregunta para la ex bruja, la señora Verónica, si usted presiente que está siendo víctima de una brujería y quiere ayuda, envíe un mensaje de texto al 213-447-5713. 213-447-5713. Y todos serán atendidos, señor obispo. Pastor Miguel, tenemos un mensaje de texto. Por favor, léelo. Por supuesto que sí, vamos a atender este mensaje. Dice así, pasé meses sufriendo en vicios de drogas y alcohol. Tengo depresión y no duro en los trabajos. Ahora ya dejé los vicios, pero no puedo encontrar trabajo. Y me entran pensamientos de suicidio, pero no lo hago. Además, sufro de mala salud. Estoy asistiendo su programa. Señora Verónica, ante este cuadro, ante esta situación de vicio, de depresión, de pensamientos suicidas, ¿puede haber algún tipo de mal por detrás de estos problemas? Sí, al él estar tomando, la persona cae en un vicio determinado y aquí lo tienen encadenado, lo tienen dominado, porque él está superando el vicio y ahora cae en el problema económico. Entonces, le hacen con Marta, la dominadora, un enfrascamiento, el cual lo encadena hasta con cadenas, cadenas con metal, para que él quede encadenado al sufrimiento y se lo están haciendo por odio. Quizá alguna mujer tuvo un problema con él, él tuvo una relación que no funcionó y aquí es donde viene el problema. Van con un brujo, presentan la foto, el nombre de él, la fecha de nacimiento y lo encadenan al dolor y el sufrimiento, lo ponen en una mesa con changó y lo están velando día y noche, pastor. Pero amigo, no es casualidad que usted esté acompañando la programación. Dios le ha puesto ahí exactamente para que usted sepa qué hacer ante una situación espiritual como esta. Es claro que la única manera de poder contrarrestar estas tinieblas, estos males que le tienen a usted atado es mediante el poder de la fe. La fe es la única capaz de romper estos maleficios, romper estas ataduras espirituales y mediante la fe usted será libre de todo lo que le ha hecho sufrir. Yo le aconsejo que usted busque el centro de ayuda más cercano a su casa para que en este viernes usted se pueda liberar de todos estos males. Gracias, pastor Miguel. Y como el pastor Miguel dijo, cuando nosotros enfocamos nuestra fe en el autor de ella, porque la fe verdadera tiene un autor. La fe falsa, no. Uno pone su fe en varios dioses, invoca varios dioses, pero hay un solo Dios, creador de todo. Cuando uno deposita su fe en él, a través de su palabra, entonces, estas malignidades son arrancadas de la vida de uno. Jesús dijo en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, que cuando nosotros le conocemos, uno se torna, se converte en una persona verdaderamente libre. ¿Sabe, amigo o amiga, que significa ser verdaderamente libre? Significa depender solo de él y vivir una vida victoriosa. Pero antes, es necesario que haya esta liberación. Hay miles de personas que están dentro de una iglesia, que cantan, que alaban, que glorifican, pero solo de lábios, porque su vida es una vida destrozada, su vida es una vida estancada, travada, es una vida de depresión. De vez en cuando tomamos conocimiento a través del noticiero, de personas, incluso pastores, de otras denominaciones, que cometem suicidio. Porque son creyentes frustrados, que nunca fueron liberados, no pasaron por este tratamiento, no recibieron este tratamiento que estas personas recibieron. La señora Claudia tenía problemas, problemas graves, porque había sido víctima de brujería. El señor Bernardo sufria con la depresión, era una opresión maligna, no era apenas un problema emocional. La señora Sónia también tenía pensamientos de suicidio. que le dominaba la mente, que le controlaba, que le castigaba, que hacía con que ella fuera una persona problemática. Pero, através del poder de Dios, estas personas fueron libres y usted también será amigo, amiga. Usted, es exactamente con usted que el Espíritu de Dios está hablando. Basta que usted tome la decisión que ellas tomaron. Vea. Mi nombre es Claudia Zavala y yo fui víctima de brujería. La señora Claudia no sabía que habían personas que le tenían tanta envidia al punto de querer verla muerta. en comida me hicieron la brujería. Yo no sabía, no me di cuenta. Entonces, yo empecé a visitar personas que sabían de esas situaciones y fue como me enteré que por medio de un alimento me habían dado a comer brujería. Lo que querían era que yo muriera, enfermada, pues totalmente que desapareciera de esta vida. Empecé a tener sangrados abundantes que me duraron hasta una semana. Me empecé a sentir muy débil de mi salud. A veces no quería levantarme porque me sentía muy cansada, muy débil, pero era causa del sangrado que yo tenía. Empecé a visitar al médico y el médico me dijo que tenía miomas y que tenía que retirarme la matriz de los ovarios porque tenía miomas. Era en causa de los sangrados que yo tenía y que me estaban debilitando. Cuando creía que había encontrado la solución a todos sus males, su salud empeoró y cayó en un pozo oscuro. A causa de esa situación a mí me recomendaron unas personas que hacían según sanación por medio de invocaciones espirituales. Entonces yo empecé a acudir pero en lugar de mejorar empecé a deprimirme más, a enfermarme más. En ese lugar donde yo acudí me hacían círculos de fuego, me ponían en medio y hacían unas invocaciones aparentemente en nombraron a Dios pero yo no sentía mejorías. Iba cayendo y también me daban amuleto pero tampoco. O sea, fui cayendo más profundo en lugar de mejorar. También empecé a sentir que alguien me seguía, oía voces que me decían mátate, mátate, nadie te quiere. Inclusive me decía esa voz mátate y llévate a tus hijos porque tú los trajiste y te las tienes que llevar. Yo sentí esa voz, esa voz es alguien que me perseguía, no había nadie pero Dios sentía que me perseguían. Yo sentía mucho miedo, dejé de bañarme, no quería levantarme, no quería comer y fue una situación muy triste, muy difícil, muy fuerte para mí. Nada le resultaba bien, estaba muy afectada en su salud física y espiritual, toda su vida iba de mal en peor. Mi corazón se empezó a llenar de angustia, de desesperación, de desesperanza, no había ya nada por qué vivir, yo sentía como que mi alma gritaba pero no había respuesta para mi alma, para mi dolor y toda esta situación me lleva a tomar una decisión drástica, quitarme la vida. Tuve dos intentos de suicidio. Pero una madrugada, cuando no podía dormir, encontró la luz que la iba a llevar a una sanación completa. Después de tanta desesperación, un día viendo la televisión porque yo tenía insomnio y veía la televisión y el programa vi del Templo de los Milagros, invitaciones y yo acudí, acudí y desde ahí Dios me recibió porque nunca, nunca había sentido lo que sentí cuando llegué. Desde el día que yo llegué para mí fue nueva vida, nueva vida, ganas de volver a vivir. Fue como empecé a luchar los viernes por mi liberación, los domingos en la búsqueda del Espíritu Santo y fue así como fue restaurada mi vida. Ahora mi salud está muy bien, no tengo ninguna enfermedad, estoy muy sana a tal grado que los médicos se quedaron sorprendidos porque pues no hubo necesidad de que me operaran, de que me quitaran la matriz y los sobres, no hubo necesidad. Para mí fue un auténtico encuentro con Dios de decir aquí estoy, todo está bien y es que así fue como fui sanada. Su vida está completamente transformada, una nueva historia está viviendo la señora Claudia Zavala. Hoy estoy totalmente sanada, desaparecieron los miomas, desaparecieron los sangrados, desapareció la debilidad que yo sentía y no hubo necesidad, también la inflamación que yo tenía que parecía que estaba embarazada desapareció, entonces ya empecé a hacer mi vida normal pero una vida diferente, totalmente feliz, transformada, sana y muy feliz. Hoy en día mi vida espiritual está muy en paz, ya no hay esos tormentos de persecución, de que oía las voces, de que decían que me matara y ya no, ya no existe, acabó eso y esa depresión, esa angustia, esa soledad que yo tenía desapareció completamente. Para mí el Espíritu Santo significa amor, protección, libertad, todo, todo para mí el Espíritu Santo es todo para mí y Él me guarda, Él me protege de todo mal, donde quiera que yo voy, Él está conmigo. Antes de recibir el Espíritu Santo mi matrimonio estaba al borde del colapso, ya no había armonía, ya no había comunión en la casa, no había paz, yo ya no quería estar en la casa, yo lo que quería es estar fuera de mi casa y todo eso y consiguiente a eso pues tuvimos muchos problemas. Lo que estaba destruyendo mi matrimonio es la infidelidad de parte mía y eso es lo que y eso es lo que me llevó a muchas cosas en mi casa, por ejemplo, el tratar mal verbalmente a mi esposa, nunca llegamos a golpes, nunca llegamos a nada, pero sí verbalmente, mayormente la humillaba y yo no quería estar en la casa, no quería a veces ni siquiera verla. a consecuencia de eso yo perdí trabajos, perdí dinero, perdí muchas cosas como el sustento de la casa y todo eso, entonces, este, y es por eso que estábamos a punto de, más bien yo es el que estaba a punto de separarme de ella, ella se aferraba al matrimonio y todo eso, pero yo soy el que no quería. La economía se refleja en mi casa ya a un grado muy, muy, muy crítico donde no había ni qué, hubo días en que no había ni qué comer. Yo me ponía a pensar qué es lo que estaba pasando, por qué el dinero no hay, por qué el dinero no alcanza, si yo me esforzaba por trabajar, pero nunca, nunca hay el dinero, siempre es deuda, siempre es esto, siempre es lo otro y no buscaba la manera de, de cómo se llama, de resolver los problemas y aunado a eso, a todos los problemas que yo tengo, se me presentaron las enfermedades, por ejemplo, uno que es muy, muy grave que es el tiglicerio y el colesterol que casi me dejó sin caminar un buen tiempo, casi un año estuve postrado, se me presentaron piedras, se me presentaron muchas cosas en los riñones y hígado y todo eso, entonces, eso fue lo que más me hundió. que me ayúdia, que me ayudó Y una ocasión que estaba yo en playa, fui a estacionarme exactamente en la puerta de la Iglesia Universal. Entré nada más para escuchar y ya de ahí ya no volví a salir de la Iglesia hasta la fecha. Así es como yo llegué a la Iglesia Universal, sin que nadie me invite, sin que nadie me lleve, sin que nadie me diga nada. Ya empiezo a dejar las cosas malas que estoy haciendo y me empiezo a enfocar en la familia. Claro, ya como es un matrimonio casi destruido, era muy difícil volver a retomar todo. Ya mi mente ya estaba cambiando, ya mi mente ya estaba asimilando lo que estoy escuchando de las prédicas. Hasta que recibí el Espíritu Santo, mi vida cambió por completo. A partir de ahí nosotros ya empezamos a recuperar la familia, a recuperar todo. Ahora ya estamos bien. Ahora mi salud ya estoy bien. Todo esto que he logrado, no lo he logrado si yo no tuviera el Espíritu Santo. Es por eso que yo le doy gracias al Espíritu Santo por haberme dado esta bendición y por haberme conservado y rescatado de donde yo estaba. Yo tenía cinco años cuando abusaron de mí sexualmente. Yo fui creciendo con tristeza, con depresión. Yo tenía ganas de morirme a pesar de mi poca edad. Yo ya sabía lo que era la tristeza, el sufrimiento. La persona que abusó de mí, él decía que tenía derecho de tocarme porque él decía que era una parte de mí. Y no, yo creí, yo crecí con ese trauma. Yo vivía en la depresión. Yo me sentía muy triste. La tristeza que yo tenía era ganas de suicidarme por lo mismo que yo tenía. Porque yo pensaba que mi vida había sido que toda la gente abusara de mí. Desafortunadamente, me sentía depresiva a pesar de mi corta edad. Yo llegué a tomar pastillas. Pero mi mamá se dio cuenta cuando yo tomé esas pastillas y me llevó al doctor. Cuando yo seguí creciendo, abusaron de mí también hasta los 18 años. Toda mi vida, desde mi niñez hasta los 18 años que yo me recuerdo, abusaron de mí. Siempre me intimidaban, me amenazaban, me decían que no estaba bien que yo acusara a las personas. Pero yo me recuerdo muy bien. Claramente cada abuso, cada persona que abusó de mí. Yo guardé mucho odio contra esas personas. Tenía odio, coraje, resentimiento. Yo tenía una vida muy marcada. Yo me sentía frustrada, traumada. Yo pensé que a través del tomar, de fumar, de drogarme, a mi poca edad, a los 12 años empecé a hacerlo. Yo pensé que me iba a sentir con esa paz, con esa tranquilidad. Pero fue mentira. Seguí creciendo. Hasta los 20 años todavía siguieron abusando de mí. Desafortunadamente las personas que hacían esas cosas me amenazaban, me intimidaban, me decían que nunca me iban a creer. Con el pasar del tiempo yo tuve una pareja. Con esa pareja yo viví mucho sufrimiento. Tuve depresión. Yo pensé que cuando estuviera con él, todo ese sufrimiento se iba a acabar. Pero no, fue mentira. Yo seguí con esa persona durante mucho tiempo, pero mi vida fue desgraciándose más al punto de quererme suicidar. La última puerta que yo toqué fue en el Centro de Ayuda Universal, donde yo empecé a cambiar, a hacer cambios en mi vida. Dios me transformó, el Señor Jesús cambió mi vida. ¿Por qué? Porque yo cambié mis pensamientos de quitarme la vida ya no más. Yo fui una persona transformada. Conocí el verdadero amor porque Jesús me ama y me amó como soy, como fui. Yo ya no tengo más depresión. Mi vida fue transformada. Tengo ahora un muy buen trabajo. Mi vida cambió por completo y estoy muy agradecida con Dios. Antes, cuando tenía tantos problemas, yo me despreciaba como mujer, no me valoraba. Y por esa causa yo llegué a comer compulsivamente. Pero cuando yo me acerqué al Señor Jesús, mi vida cambió. Me valoré ahora como mujer, me valoro, me quiero, me respeto y me cuido mucho. Me cuido porque Jesús cambió mi vida. Y ahora yo hago todo para ser diferente, para ser feliz, para ser esa mujer que nunca fui. Yo creo que si nosotros nos entregamos por completo a Dios, Él nos puede transformar, Él nos puede ayudar para salir adelante. El Señor Jesús fue la última puerta que yo toqué. Me encuentro el día de hoy, Víctor, ante la Santísima Muerte y ante sus pies tengo a tu hija. Tu hija, que será el pago, mejor dicho el cobro de la Santísima Muerte. Y luego, Santísima Muerte, llévate la vida de Víctor. Conjuramos con sangre de muerto y tierra de panteón, para que le caiga desgracia sobre desgracia a esta persona y a toda su familia. Estas son las consecuencias de uno que busca la solución a su problema en la brujería, pero la situación de ellos solo empeoró, hasta que recibieron la verdadera limpia espiritual. De mis manos y de las manos de esta gente sale fuego. Se ha quemado ahora. ¡Quema! 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 Para nunca más regresar, yo te arranco de este cuerpo. ¿Era en nombre de Jesús? Sí. Usted será verdaderamente libre de todos los males físicos y espirituales. Este viernes, a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y principalmente a las 7 de la noche, con el obispo Clodomir Santos, que realizó la concentración de fe y milagros en el fórum. Una hora antes de cada servicio, usted podrá participar del atendimiento delante de la Mesa Blanca, la cual ha sido preparada en contra de sus enemigos, como está escrito. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Haz un giro mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Yo le pregunto, amigo, amiga, ¿cuál es la palabra más fuerte? ¿La palabra de un brujo o de un hombre cualquiera, de un ser humano cualquiera, o la palabra de Dios? Palabras como estas del Señor Jesús, que dice, ¿sabe qué significa ser verdaderamente libre? Uno pasa por una transformación, tanto interna como externa. Uno pasa a tener paz, alegria. Ustedes acaban de acompañar estos testimonios, estas historias verdaderas, no son atores. No son atores, porque hay personas que dice, Pastor Elto, Pastor Miguel, son atores, son personas contratadas. Nosotros tendríamos que tener mucho dinero para contratar tantos atores y actrices, ¿no? Porque todos los días, Señor Obispo, durante toda la programación, estamos pasando a diario testimonios. Es imposible que sea algo comprado o pagado. No habría como, Pastor Miguel, financiar todo eso. Es cierto, y contar tantas historias diferentes, ¿no? Con casos tremendos como los que vemos aquí a diario. Es imposible. Por eso que esa es la obra de la fe, del poder de la fe, que cuando entra en el ser humano, lo transforma, lo hace verdaderamente libre. Y solo quien tiene cara de ator aquí es tú, ¿no, Pastor Miguel? Nada, Obispo. Pastor Elto está más. Ator mexicano, ¿no? Novelero, ¿no, Obispo? Dame nombres para la oración, ¿tenemos? Tenemos, sí, Obispo. Tenemos aquí al Pastor David con nombres de personas, por favor. Sí, se comunicó con nosotros la señora Dorini. Ella nos comenta que tiene mucha desesperación, sufre con depresión y tiene problemas en la salud. Pastor Jean, por favor. Señor Roberto de Santa Ana, nos pide oración por su salud y por su familia. Si usted quiere comunicarse también con nosotros, lo puede hacer a través del 1-800-581-4141, señor Obispo. Ok, muchas gracias. Vamos a más testemunios. A hora de personas que todos los domingos han participado de este tratamiento de fe, usando como punto de contacto de esta fe, basada en la palabra de Dios, nosotros no hacemos nada de acuerdo con nuestra imaginación. Todo lo que hacemos es basado en la palabra de Dios. Todos los domingos tenemos la gran concentración de fe y milagros cuando ministramos las siete oraciones. La primera es para la sanación, cuando usamos, entonces, de acuerdo con las sagradas escrituras, la botella con agua y el pan. Y ahí están los resultados. Olhe después de mí, Señor de Dios, tu palabra dice, bendecerei a tu pan y tu agua, y yoquitarei en medio de ti todas las enfermedades. Señor Dios, consagra a estos elementos para que se cumpla tu palabra, tu promesa en mi vida. Él es nombre del Señor Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Coma del pan y beba del agua. Señor obispo, fíjese que me dio risa porque la misma hora que usted estaba despierto, yo estaba orando por todos los que están en la obra. Gracias. Porque a mí me dolía un oído y lo tenía tapado. Entonces yo le, ayer me, me acosté temprano como dice usted y desperté a esa hora y yo dije, Señor, yo quiero estar lista para ir a recibir. Le dije yo la palabra tuya. Yo no voy a quedar en la cama. Y hoy en la mañana que me desperté, me desperté bien, adolorida de mi garganta, de mi oído. Ah, no, dije yo, este dolor se va. Y yo puse la mano sobre mi cartera porque ahí tenía el 10. Y al Señor le dije yo, aquí está tu palabra que se cumpla, las promesas se van a cumplir en mí. Amén. Y gracias al Señor se me destapó el oído, le dije a mi esposo, puedo respirar a gusto ahorita que veníamos, porque él me escuchó mi voz bien aturada. Pero gracias al Señor estoy libre y seguiré libre para la obra del Señor. Amén. Aplausos para Jesús, muy fuerte. Gracias a Dios. Mis manos me dolían mucho de aquí. ¿Le dolía? Sí. ¿Desde cuándo? Ya, tiempo. ¿Más o menos? ¿Cuánto tiempo? Como un año. ¿Un año? ¿Un año que le dolía las manos? Sí. ¿Y ahora? Ya, me siento bien. ¿De verdad? ¿Se quito el dolor? Amén. Bien fuerte para Jesús. Señor. Señora Ligia, ¿qué fue lo que pasó estos días? ¿Qué fue lo que usted enfrentó estos días que usted trae aquí hoy un testimonio? Yo le doy la honra y la gloria a mi Señor porque él me sanó de la diabetes, algo que para mí era imposible. ¿Por cuánto tiempo usted padeció con la diabetes? Por diez años. Diez años. Sí. Comprobada. Sí. Acompanada por doctores. Sí. Y tenía que tomar medicina para poder bajarla porque se me subía a seiscientos. ¿Qué medicinas y cuántas veces al día o cómo funcionaba esto a diario para usted? Era metamorfina de quinientos. Tenía que tomar antes de desayunar, antes de tomar mi almuerzo y antes de tomar la cena. Y aún así, tomando eso al día siguiente me bajaba quinientos. y era un... O sea, seguía muy alto el nivel. seguía muy alto porque a veces yo no entendía y temblaba mucho y me miraban mis ojos bien rojos pero no era porque estaba high, o sea, con la droga sino que simplemente era por tan alta la azúcar y las manos me temblaban demasiado. Diez años. Diez años con sufrir eso. Sí. Y ahí un día usted se indignó y manifestó la fe. Sí, yo le dije al señor que yo ya no aguantaba tantas enfermedades en mi cuerpo y que yo quería que él me sanara porque no era justo de que estuviera yo enferma. ¿Cómo lo iba a glorificar si estaba enferma? Y tenía tantas enfermedades, padecí de depresión, padecí... Bueno, todas las enfermedades que podían haber y yo le decía no señor, yo no quiero estar así. ¿Y estos papeles? ¿Qué son? Este papel me dice que me informan de que yo no tengo más la diabetes de retinopatía, que no hay nada. ¿Ya no hay? No. Eso la prueba. Exacto. Y no tiene cáncer nada. No tengo cáncer. Hoy tiene gozo para vivir. Ahora tengo gozo en el señor porque él es mi gozo y él es mi todo. Dentro de mí está él aquí y es principalmente aquí y aquí. Y otra cosa quiero decir es que el alma es el cuerpo y si el alma está enfermo, el cuerpo se enferma. Pero ahora yo soy libre porque él... Curó adentro y curó afuera. Exacto. Que Dios me la bendiga. ¿Cómo se llama usted madre? Jasmine. ¿Cómo le ha ayudado el tratamiento de agua, señora Jasmine? Bueno, cuando yo estaba embarazada, cuando tenía cinco meses, fui para que me hicieran mi ultrasonido y me dijeran qué era lo que yo iba a tener y estando ahí la muchacha se empezó a tardar y a moverme la panza y ya salí del cuarto y ya me volvieron a meter en el otro cuarto y me dijeron que él venía con dos quistes en el cerebro. ¿Ese niño aquí, dos quistes en el cerebro? Sí. Cuando usted recibió esta noticia, ¿cómo fue su reacción? Yo no la acepté. ¿Cuál fue la actitud suya con el agua? Yo empecé a tomarla y especialmente la tomaba en la noche, me sentaba en mi cama a orar y todo y me estuvieron me estuvieron checando hasta que él naciera, pero en el último mes, que fue el mes nueve, antes de que él naciera, yo hice un voto en el altar con Dios. No había campaña, no había nada. Yo agarré un sobre normal y cuando yo fui me dijeron que no sabían que había pasado, pero que él no tenía nada. ¿Y los tumores? Se le habían desaparecido. ¿Y los quistes? Ya no estaban. ¿Cómo está su niño hoy? Bien. ¿Jurado? Sí. ¿Cómo estás, compadre? Bien. ¿Sano? ¿Contento? Un aplauso para Jesús. Dios la siga bendiciendo, madre. Señora, ¿cuál es su nombre? Yadira Salas. Señora Yadira, ¿qué sucedió con su vida después que usted bebió del agua, comió del pan? ¿Qué sucedió con usted? ¿Cuál era la enfermedad que usted tenía y qué fue que aconteció? Yo tenía, fui declarada con la enfermedad de artritis crónica. Después de estar tomando el agua, comiendo el pan y viniendo aquí los viernes principalmente, fui completamente sanada. ¿Y cuáles eran los síntomas que usted tenía por causa de esta enfermedad crónica que usted traía? Pues para empezar era difícil hacer las cosas más sencillas. Por ejemplo, si me sentaba, para mí era difícil levantarme, abrir una botella de agua, hasta contaparme con la cobija, era muy, muy difícil para mí. Hoy usted está curada por completo, nunca más ha vuelto a regresar a esta enfermedad. Hoy usted está liberada, está curada por completo. Así es, pastor. Hoy yo soy completamente curada. ¿Usted me decía que no podía abrir ni una botella de agua? ¿Cómo era? No, era difícil. Incluso yo tenía que pedir ayuda a mis familiares para hacer las cosas más sencillas, hasta para lavar los platos, porque yo no podía hacer nada. Y incluso yo empecé a caer en depresión, porque imagínese, como esposa del hogar y estar dependiendo de la familia, quien iba a hacer todo eso. Sí, era muy, muy difícil. Hoy usted está curada por completo. Hoy yo estoy curada por completo. Yo no necesito ayuda de mi familia. Yo solo puedo depender de mí misma. Dios te bendiga. Amén. ¿Qué te estaba sintiendo, señora Isidro? Desde ayer todo el día yo comí algo que me hizo daño, porque yo, este, el doctor me ha detectado gastritis, pero yo no lo quiero aceptar. ¿Y qué sentía? Hoy un gran arduo de estómago y sentía como que me iba a reventar esto de aquí del estómago. Entró así, de esta manera. Sí, señor. Después de la oración de la fe. Me siento bien, gracias a Dios. Aplausos para Jesús. Puede volver a su lugar. Usted llegó con una máquina aquí, ¿verdad? Debe ver, está aquí. Esta máquina, ¿se usa por qué? Porque tengo problemas respiratorios. Me diagnosticaron fibrosis fulmural debido al coronavirus. Estuve en coma, entubada. ¿Usted estuvo en coma? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Fue el 06-23 de 2020. 2020. Y me dijeron que necesitó un trasplante de pulmones. O sea, usted, por el coronavirus en 2020, usted tuvo una lesión grave en el pulmón. Muy grave, sí. Y me dijeron que eso no tiene remedio. No. Solo un trasplante. Solo un trasplante. Usted usa esa máquina todo el día. Sí. Y eso te debilita, no te deja trabajar, no te deja cenar. Sí. Está debilitado. Usted, cuando usted quedaba sin esa máquina, ¿no se conseguía respirar? No. ¿Y por qué usted está ahora respirando? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Porque en la fe, como usted dijo, todo es tener fe en Dios, que Dios todo lo hace perfecto. ¿Es la primera vez que usted venía acá? Sí. ¿Se nunca vino aquí? No. Bueno, repire. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Se consigue respirar normalmente? ¿Se está curada? Sanada. Sí. Sí. Si usted se entregar 100% en el altar de Dios, a partir de hoy, usted nunca más va a tener ese problema. Esa es una señal que Dios está aquí. Si usted se entregar, Dios no necesita de trasplante. Dios ya te dio un pulmón nuevo, pulmones nuevo ahora. Lo que tiene que hacer, usted ahora, es mantener eso. Eso a través de la fe, nosotros te vamos enseñar. Esa máquina, usted no va a necesitar de ella más. ¿Está bien? Amén. Que Dios la bendiga. Sanada. Bien fuerte a Jesús. Gracias a Dios. El pan y el agua son elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y entre las muchas promesas divinas, hay una dedicada a la bendición de estos elementos. Más serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Cuando hacemos la voluntad de Dios, recibimos sus cuidados, y su bendición pasa a estar sobre el pan nuestro de cada día. Venga a participar del Domingo de la Bendición del Pan y Agua. Traiga un pan y una botella de agua para ser consagrada a las 10 de la mañana, con el Obispo Clodomir Santos, que realizó la gran concentración de fe y milagros en el Fórum. A las 7 de la mañana, y 6 de la tarde, en el 703 Sur Broadway, Teatro State, o a las 9.30 de la mañana, en el 625 Sur de la calle Bonnebrae, en Los Ángeles, o en una iglesia universal del Reino de Dios, en su ciudad. Cuando uno se dispone, se propone a glorificar a Dios, dando su testimonio, entonces esta palabra se cumple, porque estas personas, Pastor Elto y Pastor Miguel, se dispuseran a honrar a Dios con sus testimonios. Y Dios, sabiendo de eso, las sanaron, ¿no? Y cuántas son las personas que, de pronto ahora, Señor Obispo, todo lo que pueden hablar es puro dolor, puro sufrimiento, su historia es lamentable. Pero Dios la puso para que ella viera todo eso, que son personas comunes. Incluso Pastor Miguel, si ella quiera hablar con estas personas, aquí en el templo, ella las va a encontrar, que contarán para ella qué hicieron para cambiar esta situación. Así es, Pastor Elto Obispo Clódomi, son pruebas vivas, ¿no?, del poder de Dios que se manifestó apenas a través de la fe. Y esa fe está a disposición de todos, ya está dentro de esa persona, apenas depende de ella buscar, como esas personas también lo hicieron en Dios, la solución y la transformación para sus vidas, Señor Obispo. Ok. Pastor Elto, domingo. A las 9.30 de la mañana, Señor Obispo, estamos aquí en el 625, al sur de la calle Bonibray, en Los Ángeles, entre las calles número 6 y Wilshire Boulevard, a una cuadra y media del Parque MacArthur, traiga su pan, traiga su agua para este propósito de fe. Nosotros estaremos a las 10 de la mañana, 703, sur Broadway, esquina con la 7, ahí está, ok, o en uno de nuestros templos. Nosotros estamos preparándonos porque el último domingo de este mes, día 29, usted va a recibir gratuitamente el aceite de Israel, que vino de Israel y que fue consagrado en Israel, en la tierra santa. Vamos acompañar algunos testemunios de personas que usaron este elemento bíblico como punto de contato de la fe y Dios obró en sus vidas. Vea. Yo tenía problemas de salud, padecía de reumas. Al principio pensé que era algo normal, más yo padecí por esto por tres años. Cada vez los dolores eran más fuertes. Yo padecía en las rodillas, era donde me causaba mucho sufrimiento. Al principio comenzó el dolor muy leve y yo quise sobrellevarlo. Al pasar del tiempo, como se fue incrementando, empecé a tomar algún medicamento para quitar el dolor, a utilizar pomadas, a vendar. Pero ya en el momento donde yo ya no aguantaba el dolor, ya hubieron más consecuencias, porque por el frío yo sufría mucho. Comencé a dejar de hacer actividades, ya no salía. Mis familiares se comenzaron a preocupar porque ellos buscaban la manera de ayudarme, pero no la encontraban. Llegaba a ocasiones donde yo ni siquiera podía dormir por tanto dolor. Yo buscaba otras soluciones, hasta inclusive fui a consultar a los brujos, me hicieron limpias, pero el dolor no se quitó. Yo me sentía triste, primero porque era una edad muy joven y yo pensaba que estas enfermedades solo eran para gente adulta. Yo me sentía desanimada porque no podía hacer las actividades que alguien joven podría hacer. Entonces yo ya estaba acostumbrada, yo pensé que esto nunca se iba a quitar. Yo ya me había resignado a esta situación. Recibí una invitación para acudir al Centro de Ayuda Universal. Comencé a participar de las reuniones. Ahí yo participé de un propósito, utilizando la fe en el Señor Jesús. Nos dieron un aceite que era consagrado y yo comencé a utilizarlo diariamente. Lo coloqué en las rodillas, que era donde yo sentí el dolor. Más, yo lo hacía con fe porque yo creía y aparte yo ya había hecho otras cosas y no había dado resultado. Al comenzarme a ungir, yo me di cuenta que ya había sido curada. El día de hoy yo estoy completamente sanada, ya no sufro más de dolores, ya no tengo que tener miedo por el clima que uno vive. Todos los medicamentos, las pomadas, todo lo que yo tenía se quitó. Y no solo apenas mi salud cambió, sino mi estado de ánimo, porque ahora estoy feliz, estoy contenta por no sufrir más por estas enfermedades. Día tras día, vemos la manifestación del poder de Dios en la vida de millones de personas que han entrado por las puertas del Iglesia Universal del Reino de Dios a lo largo de los años. Y todo esto comenzó a través de las manos del Obispo Edir Macedo. Y por esta razón, usted recibirá el aceite de Israel derramado en las manos del Obispo Macedo. Observe y escuche este momento. En el nombre del Señor Jesús, mi Padre, sea este elemento, este aceite ungido, consagrado, como lo fue el aceite que consagró a los reyes. Donde quiera que este aceite llegue, mi Padre, que llegue la cura divina, la liberación, la transformación de vida. Y que este aceite se ha usado por todos, todos los que creen. No se lo pierda. Domingo 29 de enero. La distribución gratuita del aceite consagrado. A las 10 de la mañana, con el Obispo Clodomir Santos, que realizó la gran concentración de fe y milagros en el fórum. 703 Sur Broadway, Teatro State. O a las 9.30 de la mañana, en el 625 Sur de la calle Bonnebrae, en Los Ángeles. O en una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. Mediten la Palabra y participen en la oración. Cuando nosotros creemos en la Palabra de Dios, el Espíritu que está en esta Palabra, abre nuestros ojos, ilumina nuestra mente, para que depositemos nuestra confianza en esta Palabra. Mira esta oración hecha por el salmista. Él dice así, Lo único que veía era dificultad y dolor. Era lo único. Entonces invoquei el nombre del Señor. Señor, por favor, salva-me. Que bondadoso es el Señor. Que bueno es Él. Tám misericordioso este Dios nuestro. Sabe, amiga, amigo, solo quien realmente ha tenido una experiencia con este Dios, puede declarar, puede hacer esta declaración de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios. Y Él, así como no estuvo y no estaba indiferente a este dolor, a estas dificultades que dominaban, que abrumaban la vida del salmista, Él no está indiferente a estos problemas que le han abrumado la vida. Él le puso ahí para que usted acompañara y participara de esta oración. Vamos a hablar con Él con fé. Y puede estar seguro que Él le responderá ahora. Es momento de oración. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, así como en el pasado tú actuaste en la vida del salmista, que antes solo veía dificultad y dolor, como también actuó en nuestras vidas. Actúa ahora en la vida de esta criatura que está enferma, que está oprimida, deprimida, cansada, nerviosa, impaciente. Esta criatura que tiene la mente dominada por la duda y el corazón dominado por el miedo. Esta persona que no ha tenido sossego, esta persona que no consigue dormir o cuando duerme, sufre con pesadillas. Este hombre, Padre, que ha trabajado, pero nada ha logrado, trabaja pesado, duro, pero no sale de la misma. Su vida está travada, estancada. Y tantas otras situaciones que cada persona que ora en este momento le habla. Escucha, Señor Dios. Como dijo el salmista, por tu bondad, por tu misericordia, él le dijo, Señor, por favor, salva-me. Esta es la oración que muchos están haciendo ahora, le hacen ahora. Salva, Padre. Date prisa, Señor. Porque la situación aderrada a esta persona impotente, caída, postrada, pero en este momento es de estar entregando en tus manos, porque entregó en las manos de los doctores, de los abogados, de los hombres, y ellos no pudieron hacer nada. Pero tus manos son poderosas, Padre. Tú eres Dios que torna, converte la maldición y bendición, hágalo ahora en la vida de cada una de estas personas. En nombre de Jesús, amigo, amiga, reciba la respuesta ahora, sea sanado, sea liberado y sea bendecido. y en el momento que usted toma este vaso con agua, la agua que está siendo consagrada por el Espíritu Santo, usted va a perceber, y percebe una diferencia en su ser. Él en nombre de Jesús. Si usted cree, diga amén y amén. Bebamos juntos del vaso con agua. Ahí está la prueba de que esta palabra 29. Usted va a acompañar este mensaje ahora. Usted va a recibir gratuitamente el aceite consagrado en la tierra santa. Y usamos este aceite derramándolo en las manos del obispo Macedo. Ok? Dios me lo bendiga. Han cruzado ríos y desiertos. Han sufrido el frío de la noche y el intenso calor de los rayos del sol. Se han alejado de su familia y personas que aman. Todo esto con la ilusión de lograr una vida y un futuro mejor. Sin embargo, no muchos cumplen ese objetivo. ¿Cuál ha sido su resultado? Deudas, problemas con la ley, vicios, problemas familiares, trabaja duro diariamente, pero el dinero no rinde. Es discriminado por ser inmigrante y siente el constante desprecio por parte de los demás. Llegó la hora de poner fin a esta vida y empezar a ver los frutos de su sacrificio. Pero para esto es necesario recibir nuevas fuerzas de parte de Dios. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Por eso, este domingo 22 de enero realizaremos la consagración de los extranjeros con el clamor por las naciones. Usted que es inmigrante y ha enfrentado muchas luchas y problemas en este país y necesita de la ayuda de Dios para seguir adelante, venga a recibir esa unción y oración que le dará poder para vencer todos sus problemas. a las 10 de la mañana con el obispo Clodomir Santos quien realizó la gran concentración de fe y milagros en el Fórum en el 703 Sur Broadway Teatro State en el corazón de Los Ángeles también a las 9 y media de la mañana en el 625 Sur de la calle Bonnie Bray en Los Ángeles o en una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. Visite www.universalusa.org para encontrar la dirección de una iglesia universal en su ciudad. Participe y pare de la vida.